Este verano, Francisco Tinelli cambió una estadía extendida en Punta del Este por un viaje con amigos al sudeste asiático. Amigos paisajes, nuevas culturas. Amor. Nada que pedir, solamente nos queda agradecer, fue la definición que brindó el joven productor sobre la experiencia, que todavía no terminó. El viaje comenzó en Indonesia, donde los chicos conocieron las más hermosas playas y disfrutaron de la colorida noche de Valle. Fue después de una de esas noches que el trip se interrumpió, Fran tuvo que ser atendido en una sala donde le pasaron suero. Fue un incidente menor, a juzgar por el título que eligió el chico para explicar la postal cayó el soldado. Cayó el soldado, la divertida definición de Fran Tinelli sobre su percance de salud. En la historia de Instagram previa, Fran había mostrado la entretenida noche en la paradisíaca isla, con algo de nostalgia. Last night in Bali, última noche en Bali, Fran Tinelli vivió a full la noche de Bali. Afortunadamente, el hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles se recuperó rápidamente y ya está camino a la siguiente parada de su viaje, Dubai. Uno de los amigos de Fran, Ilan Eslaser, socio de Joaquín Rozas, novio de Lucía Celasco, compartió la foto del viaje en Economy. Una broma interna de los chicos. Punto. Después de Indonesia, los chicos siguieron rumbo a Dubai. ¡Suscríbete al canal!